Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estaba aquí buscando y encontré un montón de fuentes para aprender. Por ejemplo, archivos PDF, pero si es que buscáis en YouTube, tenéis montones de vídeos. Si buscáis tutoriales de Scratch, tenéis miles. Y mi idea, la idea que quiero comunicaros es que podéis aprender de lo que queráis, cuando queráis. ¿Vale? Matemática, inglés, lengua, lo que os dé la gana. Lo mío, me da igual. Si queréis aprender, vais a encontrar recursos. ¿Vale? En internet, siempre. Entonces, usadlo, ¿vale? Que estáis aburridos porque quiero aprender cualquier cosa que se os ocurra. Vais a aprenderla, ¿vale? Pero bueno, aquí al instituto venimos a aprender eso. Matemática, lengua, inglés, dibujo, música, ¿vale? Y ya que estaba, os he puesto en la Moodle un montón de PDF, enlaces para páginas donde podéis aprender con tutoriales. Se me ha ocurrido, digo, pues después de mirar unos cuantos, yo voy a intentar hacer un piano. Bueno, por ahora no. Voy a coger gato, cuidado, y voy a meter otro elemento, ¿vale? Un gato y un perro volado, ¿vale? Y ahora voy a hacer que cuando le dé al gato, suene una nota. Cuando le dé al perro, suene otra. Luego, si lo aumento y pongo tecla, cada una suena una nota, pues puedo hacer un piano. Pero en este me voy a quedar en eso. Aquí tengo el gato. Este es el código del gato. Fijaros que está aquí el gato. Eventos. Al hacer clip en este objeto, música. Sonido. Ni a uno. Ni tiene una nota. Pone nota. Oh. Bueno. Puedo grabar el sonido, que guay. Espérate. Voy a irme a la... Ah, vea, aquí tengo música. Repito. Lo voy a aplicar porque, claro, no he dicho nada. Yo tengo extensión. Voy a añadir la extensión de música. Aquí está el miau. Yo no quiero un miau. Y quiero tocar nota. 60 durante 0,25 tiempo. Vale. Gato. Y ahora me voy al perro. Este es el código del perro. Y lo mismo, eventos. Al hacer clip en este objeto, música. Tocar nota. Vamos a poner la nota 100. Ah, mira, me sale el piano. He tocado esta nota, ahora podría tocar esta nota. Vale. Ya está. Voy a probar. Veis que cuando ejecuto esto, se ilumina. Ahora lo que tendré que hacer, que ya lo haremos, es crear distintos teclas de piano y a cada uno asignarle un sonido. Vale. Esto se me ha acabado de ocurrir mirando un tutorial. Vale. Entonces, cuanto más aprendes, más cosas se te ocurren, más cosas tú las podés hacer. Vale. Tienes que investigar. Ok. Hasta luego.